El bendiga a la primera persona, el bendiga a las que siguen, le damos la señores así en esta tarde, y con la comodidad absolutamente con ustedes, le damos la señores con quien traiga verdad este testimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Oh, praise the Lord. Gente uno, pero, hijo hermanos, la victoria aquí en el Señor, ¿verdad? Porque cada vez digo yo, mis hermanos, que la palabra del Señor me dice todo, lo puedo, Cristo que me fortalece, Felipe, es cuatro o trece, ¿verdad, mis hermanos? Y ese es un verso que, hijo, todo el tiempo me toca a mí, porque sí, de verdad, sí lo puedo hacer, más que muchas veces uno se hace para atrás. Eso soy yo, perdónenme, mi hermana. Amén. Pero quiero darle muchísimas gracias al Señor, mis hermanos, ¿verdad? Porque otra vez más, todo lo que estamos pasando, sabemos que todo está en las manos del Señor, amén. Y, este, hay ayudas aquí, allá y más allá. Y gracias a mi Dios, ¿verdad? Que es por él, ¿verdad? Porque él mira lo que pasa, lo estamos pasando, ¿verdad? Pero yo le doy gracias porque estamos bien, ¿verdad? Y, este, bendecidos estamos, hermanos, por muchas oraciones de cada uno de ustedes, mis hermanos, y muchas iglesias, ¿verdad? También que hay unidas y oramos unos por los otros, ¿verdad? Porque sabemos que unos a hoy, quizás mañana a otros, amén. Y hay que estar junto con ellos a todo momento que se pueda, mis hermanos, y mientras que el Señor nos tiene aquí. Yo quiero darle gracias al Señor, ese, mis hermanos, porque parece, no sé si es hace un mes, ¿verdad? Que mi hermana Sainz, ¿verdad? Siempre yo le doy gracias al Señor por ella, ¿verdad? Porque ella me había ayudado por muchos años, voy a decir, amén. Pero tocó el, 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 el reason que me parece que ya no la apoyo ese, pero no porque por ella, sino, ¿verdad? Por otras cosas, hermanos, sí. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque esta semana pasada, mis hermanos, hijo, ya no sabía qué hacer. Y dije, Señor, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Y este, de rato, pues, nos fuimos y mi esposo para una tienda. Y dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer, Señor? ¿Cómo le hago? Porque ya estaba impuesta yo con ella, ¿verdad? Cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Bendiciones que ella, este, nos daba a mí, a mi esposo, a mis hermanos. Y dije, hijo, Señor, pero tú, tú, todo lo haces para nosotros, mis hermanos. Y estoy agradecida, pero bastante agradecida, mis hermanos, porque yo nunca sabía que yo tenía una tarjeta que me había dado, este, en la, 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 al doctor donde yo voy. Me, ahí la tenía alisada, dije, ay, ¿para qué quiero esto? Ella iba a tirar, amén. Y resulta que esa tarjeta, este, tiene 125 para mí. Para comprar, para comprar lo que ella me daba en ese tiempo, amén. Dije, hijo, Señor, yo le alzaba las manos, dije, Señor, y Señor, y nunca supe lo que era, ¿verdad? Y me habían dado nomás 25 dólares. Dije, gloria, Dios, dije, última hora, pues. Entonces, me habla, me da una carta la señora de ahí, y dijo, no, que 25, dijo, tienes 125, amén. Y que me fui a mi hermana, me fui a mi hermana, y eso me costaba, me lo podían dar, hermana, también. Y dijo, hijo, Señor, bendice a mi hermana, a mi hermana Sainz, ¿verdad? Porque ella fue una de las que siempre estuvo ahí, mira, para mí, para mi esposo, ¿verdad? También, y también a él se lo dieron también, esa tarjeta, hermana. Y no son de Welfare, sino son de un programa, no sé qué es. Y que me voy para la tienda, y yo no le entiendo nada de eso, ¿verdad? Y dice, mire, mi hermano con la canaza aquí. Bueno, y eso, ¿para dónde va? O qué, o qué. No, dijo, espérate. Dijo, ahorita vamos. Vamos y pagamos a ella, hermana, y no tuvimos que pagar nada. La gloria y la honra para el Señor, que el Señor, que Él diga a todos ustedes, mis hermanos, porque el Señor nunca llega tarde, mis hermanos. Y lo agradecida por eso, ¿verdad? Y también por todos, hermanos. Cuando yo mi hermano Tomás, siento un amor grande por él, ¿verdad? Porque él siempre, todo el tiempo, está tratando dónde buscarnos, aquí, allá y más allá. Y muchos de los dos creemos, no hay la ayuda, sí la hay. El Señor es el que nos da y pone toda esta gente, y más gente que nos han ayudado. Hasta que ya sálganos de la casa, mis hermanos, porque le pido mucho al Señor, yo ya quiero salirme de la casa de mi madre. No porque quiera, sino porque tengo que. Pero el Señor bendiga a todos mis hermanos y a mi hermana, ¿verdad? Porque todo el tiempo los hermosos en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga también a ellos, también. Dios los bendiga, hermanos. Yo quería decirles eso porque es algo grande para mí. Y yo me creía, pero grande, hermano, porque trajo una y quería tirarlo. Y yo dije, bueno, ¿por qué lo quiero yo aquí? Santo, que bendición, mi hermana, teniéndola ahí. Y dije, ah, lo voy a tirar. Resulta que qué bueno que no lo tiré, porque me dijeron, son veinticinco. Ah, está bien. Dije yo, no, digo, son cien veinticinco. Gloria a Dios. Le dije, porque era mucho más, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nomás para darles cuenta que sí, el Señor está ahí. Tenemos hermanos, ¿verdad?, que aman al pueblo del Señor. A cada uno nos amamos y ahí estamos para ayudarnos unos a los otros. Y aquí estamos nosotros para ayudar y apoyar a cada uno de ustedes que necesiten la ayuda. Estamos para ayudar porque eso es lo que nos dice el Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Dios siempre tiene puertas, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. A ver cómo bendecir, ¿verdad?, nuestras vidas, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. Bien. ¿Alguien más de algún testimonio o algún agradecimiento? Si no, para pasar a lo que sigue. Gloria a Dios. ¿No? Ok. Nos ponemos de pie entonces y busquemos el Evangelio de Mateo. Cuando encuentran el Evangelio de Mateo, busquen el capítulo 26. Mateo 26. Mateo. Mateo. Amén. 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 Vamos a leer el capítulo 26, perdón. Amén. El verso que estamos aquí. El verso 58. Mateo 26, 58. Amén. Leemos la palabra de Dios con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. ¡Wow! ¡Tremendo! Este versículo lo traía hace ya las semanas, quizás unos meses, verdaderamente, verdad, con el Señor. Y me impactó, verdad, con la Señora de Núñez, lo que dice aquí, verdad, con el Señor, como Pedro sigue al Señor de lejos. Amén. Pero bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Padre y Dios que está en gloria y majestad y por medio de su Espíritu Santo en nuestros medios. Gracias por su palabra. Oramos y pedimos en esta hora a Dios que prepare nuestro corazón y nos dé el entendimiento, el discernimiento necesario para entender lo que usted nos dice hoy en este día a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, y es nuestro deseo que esta palabra bendiga como siempre, Señor, cada una de nuestras vidas y que su Espíritu Santo nos dé el discernimiento para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Todo esto oramos y lo pedimos declarándolo hecho por fe en el nombre de su Hijo Amado Jesús. Pueden ocupar su lugar. Aleluya. Los cuatro evangelios nos relatan de cómo Jesús, al venir a esta tierra, dio comienzo con su ministerio terrenal llamando a hombres a seguirle con el Señor. Aleluya. La Biblia nos declara y nos dice, verdad, gloria al Señor, cómo Jesús, antes de dar comienzo a su ministerio terrenal, tuvo él que prepararse primeramente. Y esa preparación fue una disciplina espiritual a la cual él mismo se sometió. El primer paso que nos dice la Biblia es que Jesús tuvo que ser bautizado en el río Jordán. Ahora, no es que él temía, porque en realidad él nunca cometió ningún pecado, verdad, gloria al Señor. Aunque Juan bautizaba, dice, en el río Jordán, para arrepentimiento y perdón de pecado. Pero Jesús, en realidad, no tenía que haberse bautizado, pero lo hizo para darnos a nosotros un ejemplo y el significado de ello también. Después dice que el segundo paso fue, verdad, gloria al Señor, cuando el Espíritu Santo lo lleva a el desierto a ayunar por 40 días. Esa es la preparación en lo espiritual, verdad, gloria al Señor. Aleluya. Cada persona que Jesús llama al ministerio tiene que seguir estos pasos, verdad. Hay más, verdad, gloria al Señor, pero quiero así simplemente explicar esto, verdad, gloria al Señor. Su vida tiene que ser una vida disciplinada. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos enseña a hacer eso y a llevarlo a cabo. Los beneficios son innumerables. Es decir, son muchos los beneficios y las bendiciones que la persona puede recibir siguiendo los pasos que Jesús nos enseña. Ahora, vamos a estar viendo un poquito en la Biblia. Vaya al capítulo 4 del Evangelio de Mateo ahora, porque quiero que veamos una de las estrategias y la forma correcta en cómo Jesús reclutó, o es decir, llamó a los discípulos para seguirle. Este es el tercer paso, verdad, gloria al Señor. Aleluya. Este mensaje me llamó mucho la atención, porque en este mensaje, verdad, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver los pasos que cada cristiano tiene que seguir, verdad, gloria al Señor. Aleluya. Para empezar a servirle al Señor. Y luego, cuando el Señor, si la persona es llamada a un ministerio, cuáles son los pasos que Él tiene que hacer. Capítulo 4 de Mateo. Cuando lo tengas, dígame un amén. Ok. Vamos al verso 18. Dice, andando Jesús, Mateo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en voz de mí, y os haré pescadores de hombres. Veinte. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, les siguieron con el Señor. Entonces, miren, vamos a entenderlo así un poquito primeramente. Jesús, después de ser bautizado, y haber ido a ayunar, verdad, cuarenta días y cuarenta noches, como dicen los cuatro evangelios, verdad, con el Señor. Y más específicamente los primeros tres, que se le llaman así nópticos. Jesús dice que empezó a predicar el evangelio, que es las buenas nuevas, la palabra de Dios. Dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue una frase similar a la que Juan el Bautista también dijo, verdad, con el Señor. Pero miren, quiero enfocarme en esto. La estrategia que Jesús usó para llamar a sus discípulos. Dice que después de Jesús predicar en Galilea, diciendo, arrepentidos y convertidos, se fue a el mar de Galilea. Y ahí dice que vio a dos hermanos que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Sibón, llamado Pedro, y Jacobo, su hermano. Esta estrategia es una estrategia, miren, miren para acá por favor un poquito. Si usted quiere ganar almas para el reino de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Le aconsejo que vaya, oye, primeramente, a donde Dios quiere que usted vaya. Y simplemente vaya y observe la gente, qué es lo que hace, cómo se mueve, qué es lo que practica. Practica, ¿verdad, con el Señor? Puede ir una, dos, tres veces como Dios pone en su corazón. Y después usted puede ir y empezar a hablar del Evangelio. Porque ya tiene más o menos una experiencia o tiene una noción de lo que la gente está haciendo en este lugar. Puede ser en un parquedero, puede ser en una tienda, puede ser en algún otro lugar que Dios ponga en su corazón que vaya. Entonces, Jesús vio a estos dos hombres, que eran hermanos, y los llamó. Y usando lo que ellos usaban, literalmente, para ganar el sustento, el pan, ¿verdad?, de cada día, y sustentar a sus familias. Dice, eran pescadores de hombres. Jesús les dijo, síganme, y los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Ya no les peses. Es decir, iban a dejar su oficio, su trabajo, literal, para seguir a Jesús, ¿verdad?, con el Señor, y dedicarse lo que es a el ministerio completo. ¿Sabe que es, para nosotros hoy en estos días, es muy difícil que una persona que de un momento a otro se ponga al ministerio completo, especialmente si tiene familia. Hay que pensarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad?, dicen, bueno, ¿dónde voy a sustentar a mi familia? ¿Dónde voy a pagar el pago de la casa? ¿Verdad?, la renta, y los biles, y las necesidades que tenemos. ¿Verdad?, son cosas esenciales. Miren, me gusta, quiere decir, que Jesús fue y los vio a Simón Pedro y Jacobo, que eran hermanos en la carne, y les dijo, síganme, y los voy a hacer pescadores de hombres. De ahí quiero que nos vayamos más adelantito, porque están otros dos hermanos, y nos dice lo mismo, la misma estrategia. Jesús caminando por el mar de Galilea, ¿verdad?, con el Señor, llamó a otros dos. Brinquémonos el versículo 2, 22, perdón, y vayamos, ¿verdad?, con el Señor, al verso 23. Mateo 4, 23. Y recorrió, otra vez, Jesús, toda Galilea, enseñando y predicando, perdón, enseñando en las enagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda dolencia, y toda enfermedad y dolencia en el pueblo, con el Señor, aleluya. So, ya miramos aquí, ¿verdad?, con el Señor, que Jesús llamó a los discípulos, y luego lo ubicamos un poquito más abajo para mirar cómo Jesús recorría toda Galilea, y cómo Él empezó, dio comienzo en su ministerio, y qué era lo que hacía, ¿verdad?, con el Señor. Regresemos un poquito atrás, ¿verdad?, con el Señor, al verso 21. Al verso 21, Mateo 4, 21. Dice así, pasando de allí, o sea, después de haber llamado a Simón Pedro y a Jacobo, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, con el Señor, aleluya. Perdón, en el versículo anterior había dicho que era Jacobo, pero es Andrés, no es, ¿verdad?, con el Señor, aleluya. Gracias, hermano. No era Jacobo, Jacobo pasa de ratito con el Señor, aleluya. So, miramos aquí en el verso 21, que Jesús, después de llamar a Simón Pedro y a Andrés, fue un poco más adelante y vio a otros dos hermanos, que eran, ¿verdad?, Jacobo y Zebedeo, y Juan, su hermano, dice, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes y los llamó. So, mire, Jesús no anduvo buscando gente que estuviera desocupada. Jesús vio a estas personas que tenían un trabajo literal, un trabajo donde ellos sacaban, una vez más, lo esencial para sus propias vidas y su familia, y los llamó. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Y esto fue lo que me impactó a mí. ¿Cuál fue la reacción de Simón Pedro y de Andrés? Regresemos, ¿verdad?, con la señora, aleluya, al verso 20. Ellos dejando, fíjense bien, ellos dejando, al instante las redes les siguieron. Esta fue la reacción de los dos primeros discípulos que Jesús llama. Y mire, es que cuando Jesús llama a una persona, es porque ya Dios trató con él en su corazón, trató con él en su espíritu, trató con él en su mente, en todo su ser, para que obedezca al llamado. ¿Sabía usted que no todas las personas tienen esa misma disposición de al instante seguir a Jesús? Estos dos hombres eran pescadores, echaban la red, ¿verdad?, con la señora al mar, y mientras que ellos estaban haciendo eso, Jesús los vio, Jesús estaba consciente, él sabía bien que ellos trabajaban literalmente. Mi pregunta es ahora que ellos al instante, dice, dejaron las redes, dejaron la barca, y siguieron a Jesús. Fíjense que no se pusieron a pensar, y de ahora y ahora en adelante, ¿cómo vamos a mantener nuestra familia? ¿Qué vamos a calzar? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué va a haber en la mesa? ¿Tacos de aire, rebanadas de aire? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a proveer? Miren, esto es fe, obediencia a lo que Jesús les invita a hacer. Ahora, quiero que entiendan bien esto, es una invitación. Jesús nunca obliga ni forza a nadie a seguirle. Jesús simplemente los invitó, dijo, síganme, y desde hoy los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, su posición ahora en el mundo y su responsabilidad va a ser ganar almas. Ganar personas para el reino de Dios. Que la gente establezca una relación personal con Dios y que pueda tener vida eterna. Esa es nuestra visión, ese es nuestro mensaje como cristianos, como iglesia. mucha gente critica a los pastores, los ministerios y a veces hablan simplemente porque, yo me acuerdo que mis padres me decían, mi papá y mi mamá y se lo he dicho a mi esposa muchas veces, hablan simplemente porque tienen boca. Pero, en realidad, no conocen. No conocen el proceso, no conocen el plan de Dios, el propósito de Dios para la humanidad que Dios tiene para cada ser humano en todo el mundo. Estos hombres dicen que al instante dejaron la red, la marca, ¿verdad? Dicen, y lo siguieron por el Señor. En otras palabras, ellos dijeron, bueno, el que lo está invitando a seguirle, él se va a ocupar de sustentar nuestra familia. Y esta es una forma que Dios estableció desde el principio. Lo importante es obedecerle. Ahora, veamos la reacción ahora de Jacobo y su hermano también, Juan, verdad, con la Señor. Dice que al instante dejaron la marca, aquí estamos, me da viendo ya, verso 21, está Jacobo y está Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre y ellos remendaban las redes. Porque a veces, ¿verdad? A veces se tiene que remendar, es decir, arreglar las redes porque se rompió tantos peces o tantas veces aventarla, verdad, con la Señor y a veces se hace una rotura, verdad, con la Señor y te estaban reconstruyendo las redes con la Señor, aleluya. Pero dice que cuando Jesús, en la final del verso 21, al final del verso 21 dice, y los llamó. Vea la reacción en el verso 22, ellos dejando, otra vez, me impacta esta parte aquí, al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Sabía usted que seguir a Jesús tiene un precio? La realidad de las cosas es que no toda persona a quien Jesús le hace una invitación para seguirle a Él está dispuesto realmente a pagar ese precio. De toda la gente que Jesús llama a seguirle, muchos de ellos Jesús tiene un ministerio, tiene un don, tiene un talento, es decir, tiene algo lo cual Jesús ya lo ha preparado desde antes de la fundación del mundo y esa persona puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, puede ser un músico de la alabanza, lo que Él tenga preparado con el Señor. Lo importante aquí, amados hermanos, es no poner peros para seguirle al Señor. No todos somos llamados a ser pastor o a tener un ministerio, tener un don, pero todos somos llamados a servirle. Toda persona que Jesús le llama y le hace la invitación a seguirle a Él, muchos de ellos van a ser miembros, como unos que se sientan en la banca a escuchar el mensaje, pero hay otras áreas dentro de la iglesia donde se tiene que servir. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas que están transmitiendo por medio de las redes sociales y eso es un talento, una habilidad. Está nuestra hermana que está en los controles, eso es una habilidad con lo del Señor. Yo siempre he dicho una cosa, nadie nace enseñado. Todos somos enseñados, todos somos capacitados instruidos por Jesús por medio de su palabra para que hagamos las cosas y sigamos a Él como Él manda, como Él dice. Hay dos formas, recuerden que hemos dicho de seguir y servirle a Jesús. Una es bíblicamente y otra es a nuestra manera. A nuestra manera. Lo correcto es seguir a Jesús y servirle, verá con la Señora Heruja, como Él manda con la Señora Heruja, como Él ordena. Y esto es importante porque si no lo hace uno como Él manda, verá con el Señor, entonces la persona entra en un problema muy serio con el Señor. Ahora, fíjense bien aquí, miramos de una estrategia, ¿verdad? De cómo Jesús fue por el mar de Galilea, llamó los primeros dos, Simón, Pedro y Andrés, luego caminó poco más adelante y está Jacobo, su hermano, ¿verdad? Con el Señor y si al instante dejaron a su padre, dejaron la barca, dejaron la veda y siguieron a Jesús. Pero vamos a ver ahora una forma correcta, fíjense bien, la forma correcta que Jesús usó para que el Padre le indicara a quienes iban a ser sus discípulos y después se iban a convertir en apóstoles. Recuerde que la palabra discípulo es un seguidor, un alumno, un aprendiz, uno que aprende del Maestro y el Maestro Jesús. Vayamos al Evangelio de Marcos y veamos en el capítulo 3. Vamos primero a Lucas y luego miramos el versículo del Señor Aleluya Marcos. Vamos a Lucas. Alabado sea Jesús. Déjeme mirar aquí la cita bíblica. Aleluya Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 lo tiene vamos a leer el verso 12 y verso 13 en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Aquí miramos con el Señor que primero Jesús dice que llamó a los discípulos y después que llamó a los discípulos dice que escogió eligió a 12 a quienes después le llamó apóstoles. Pero miren miramos una estrategia de Jesús y la estrategia fue de ir al mar y mirar lo que la gente hacía y de eso llamó a unos cuantos. pero miramos que antes de haber llamado Jesús usó una forma correcta ir al monte a orar. ¿Sabe que en la oración uno encuentra una revelación de parte de Dios en cómo hacer las cosas adecuadas y apropiadamente? Sin oración sin conexión con Dios uno puede tomar decisiones personalmente y de acuerdo a lo que uno siente lo que uno opina lo que uno cree pero la forma correcta es orar a Dios y que Dios nos muestre que Dios nos revele que Dios nos indique a qué hacer a quién llamar y qué cosas hacer. Dice que pasó la noche orando y cuando fue de día fíjense bien primero orar y el siguiente cuando amaneció ¿dónde está que durmió? Dice cuando llegó el día él llamó a aquellos hombres y luego ahí enseguida está la lista de los doce apóstoles. De toda esta gente que seguía a Jesús ahora si vayamos a Marcos capítulo 3 ¿verdad con el Señor? Marcos capítulo 3 ahí miramos y vamos a ver perdón con la Señora aleluya que la forma como Jesús verdad con el Señor llama a la gente y llama a nosotros a seguirle Marcos capítulo 3 y verso 13 y 14 vamos a ver hasta el 15 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él una vez más y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarnos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios con el Señor mire Jesús cuando él los llama él nos va a habilitar él nos va a capacitar y él nos va a empoderar es decir él nos va a dar autoridad cuando usted y yo aprendemos estos pasos y empezamos a seguir de esta manera Jesús vamos a ir aprendiendo la forma adecuada correcta de seguir a Jesús ahora va a haber un cambio drástico quise hacer esto como introducción verdad con el Señor de cómo verdad con el Señor Jesús llamó a los doce discípulos y apóstoles y luego miramos en dos versículos de Mateo que ellos al instante Simón Pedro y su hermano Andrés y luego más adelante Jacobo y Juan dice al instante dejaron lo que ellos estaban haciendo incluso Jacobo y Juan dejaron a su padre para seguir a Jesús bonito verdad hermoso cuando Jesús le llamó a usted es decir cuando le llegó la invitación para venir a la iglesia para aceptar a Jesús ¿qué estaba haciendo usted? se encontraba haciendo algo la mayoría de nosotros nos encontrábamos hundidos en el odo cenagoso y y practicando el pecado el pecado que hemos heredado de Adán y de Eva nuestros primeros padres todos nos encontrábamos como dice la Biblia en Isaías todos nos habíamos descarriado Isaías 53 para ser exactos versos 6 y 7 todos como ovejas nos habíamos descarriado nos habíamos apartado cada uno de nosotros cuando empezamos a crecer y crecimos uno desde la niñez adolescencia juventud o adulto verdad se envolvió tanto en el pecado que traía tantas raíces arraigadas en su vida en su corazón que no lo dejaba ver la realidad que se encontraba en un camino derecho a el infierno y cuando estábamos nosotros ahí envueltos en el pecado atados al pecado al mundo a las tradiciones y todo lo que hay de maldad con el Señor ahí llegó Jesús y se presentó a usted y le hizo la invitación sígueme y si me sigues te prometo la vida eterna tendrás parte en el reino de los cielos dejarás de ser un hijo una hija del diablo para ser un hijo una hija de Dios y aceptaste la invitación aceptamos la invitación y empezamos a seguir a Jesús y empezamos a darle los primeros pasos y empezamos a conocer lo que es el evangelio y empezamos a conocer la verdad la verdad empezó a abrir nuestros ojos quitó la venda en la cual nos encontrábamos y esto es una medición grande con la no merecíamos ser salvos por nuestras iniquidades por nuestros pecados pero dice la Biblia que cuando estábamos en esa situación dice estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando viene Jesús dice y Él Efesios capítulo 2 dice y Él nos dio vida a cada uno de nosotros ahora tenemos vida porque el Espíritu de Dios sopló en nosotros el Espíritu de Dios se mueve en nosotros dejamos que la palabra que Cristo habla llegue a nuestro corazón y siga cambiando nuestra mente pero más importante nuestro corazón transformándonos cada día a la imagen de Cristo y cada día Cristo se va formando en nosotros cada día Él va tomando esa figura en nosotros y esta es una decisión que tú y yo hemos tomado pero luego llegamos a la parte de Mateo 26 58 la noche que Jesús fue arrestado para luego ir a la cruz dice que esa noche los cuatro evangelios hablan diferente pero en Mateo 22 que es nuestro versículo que usamos ¿verdad? con la señor 26 ¿verdad? 26 no 22 Mateo 26 si leemos unos versículos dos versículos más atrás me da con la señora atrás el verso 56 dice más todo más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos dejándolo huyeron ¿qué pasó? ¿qué sucedió? todos los discípulos que Jesús llamó al instante dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús y siguieron a Jesús por esos tres años y medio donde Jesús les estuvo enseñando disipulando y preparándolos para este momento de su arresto y de ir a la cruz de hecho Jesús antes de que esto sucediera Jesús les volvió a recordar es necesario más de una vez más de dos tres veces es necesario que el hijo del hombre sea arrestado sufra en manos de pecadores que vaya a la cruz y que muera pero el tercer día resucite pero aquí miramos verdad con la señora del verso 56 dice más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces fíjense bien todos los discípulos huyeron todos los discípulos dejándole huyeron es decir los profetas habían profetizado que si lo iban a seguir ese grupo de gente pero también esa noche que Jesús me da con el señor cuando se iba a ser retado los profetas hablar y dijeron y Jesús mismo lo dijo y eran al pastor y las ovejas serán dispersas porque es que entonces amados hermanos incluso hoy en estos días a quien satanás ataca más es a los pastores de las iglesias satanás tira a la cabeza a la cabeza porque él sabe que una vez que el pastor ya no esté las ovejas son dispersas y se pierden y él como lo rapaz las busca para devorarlas aquí dice que dejándolo todo le huyeron verdad con el señor aleluya son cuando huyeron mi pregunta es esta donde quedó ese amor donde quedó esa pasión donde quedó aquello que Pedro dijo señor yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti señor pero como vemos en el versículo de los 58 dice que Jesús perdón Pedro verdad con la señora aleluya mas Pedro le seguía de lejos le seguía de lejos todos dejando a Jesús huyeron y Pedro decidió que sea de lejos seguirlo dígale a su hermano quien está cerca de usted a que distancia está siguiendo Jesús a what distance you are following Christ se recuerda usted cuando se convirtió a Cristo y estaba enamorado enamorada de Cristo verdad con el señor y todas esas cosas pero mire muchos muchos de los que se enamoraron de Jesús hombres mujeres de todas las edades y se quiera Jesús de cerca verdad con el señor pasó un tiempo y como que ese amor se va deteriorando se va enfriando y la persona ya no sigue a Jesús de cerca la sigue de lejos la sigue de lejos hay escuche bien esto que se le clave y que mi deseo es que el Espíritu Santo le ayude y que se clave esto en su corazón hay tres maneras de seguir a Jesús al principio Jesús nos llama a seguirle y hay tres maneras una a estar cerca de él es decir caminar a estar cerca de él y que permanezcamos en él segundo a seguirle a él de cerca y tercero a seguirle de lejos y sabe que Jesús nos deja a cada uno de nosotros escoger a qué distancia que debo seguirle no es opción de él es opción nuestra a qué distancia yo quiero seguir a Jesús cuando estamos recién convertidos a Cristo dice la Biblia que él nos toma en sus brazos la recién parida la recién nacida es la persona que acaba de aceptar a Cristo y que aún todavía no sabe dar los primeros pasos Jesús la carga en sus brazos y la lleva en sus brazos y después cuando esa oveja aprende a dar los primeros pasos la deja para que continúe caminando con él a el lado de Jesús pero luego después la oveja como que empieza a dar pasos para atrás y a dar pasos para atrás y esa distancia se va haciendo cada vez más distante más lejos para seguir a Jesús y hasta que llegue el momento donde la persona sigue a Jesús de lejos ya no lo sigue de cerca ya no camina con Jesús ya no está en el cielo con Jesús sino que lo sigue de lejos Pedro dice que lo sigue de lejos ¿dónde quedó entonces aquel amor? ¿dónde quedó aquella invitación que al instante habían dejado todo y Pedro mismo había dicho Señor yo doy mi vida por ti y ahora lo sigue de lejos en el siguiente mensaje vamos a mirar que es lo que necesitamos porque Pedro necesitaba algo para seguir a Jesús de cerca y eso lo necesitamos todos nosotros para poder seguir a Jesús de cerca el deseo de Jesús es que cada persona lo siga de cerca y si es posible que camine a un lado de Jesús y mejor aún todavía que Jesús esté reinando en el corazón de él de ella Jesús dice en el evangelio de Juan capítulo 15 permanecer en mí y yo en ustedes porque separado de mí nada puedo nacer es decir tener una intimidad certa con Jesús sabe que y tenés mente verdad y me lo recuerdo de ella otra vez ahorita que estoy compartiendo esto hace unos años atrás yo le platicé a mi esposa cuando vivíamos en México todavía vivía en México mi papá todavía vivía mis padres me daban el Señor habíamos sido mi hermano mayor me dijo que si quería ser compadre de él y que le bautizara verdad no se bautizara no confiar en nadie no recuerdo lo que fue pero está bien yo estaba chamaco todavía y somos compadres está bien porque yo sabía que todo es compadre bueno compadre hermano compadre del Señor y me recuerdo que después de venir supuestamente de la fiesta verdad y yo quería ir bajar con mi señor para otro lado verdad con el Señor y me recuerdo que mi hermano había otro pueblo y vinimos al pueblo de Colima y nos bajamos del autobús y empezamos a caminar juntos mi papá y yo por la calle para llegar a casa pero yo como tenía mi corazón mi deseo de irme acá por otro lado íbamos cambiando juntos y poco a poco dije no es vecina a mi mamá porque se lo digo es vecina a mi mamá y la cosa que ya era de noche y yo poco a poco miro ofreciendo un poquito para atrás y le dije que mi papá se fuera y le dije que yo para una distancia casi una cuadra mi papá nunca volvió para atrás nunca me dijo apúrate no te quedes nunca me dijo nada y cuando vi la oportunidad en la esquina que me devuelto por este lado y me fui yo por otro lado y cuando llego a la otra esquina mire nos encontramos así en la primera esquina y me dice mi papá que tonto te lo hallaste de verdad mi hijo y yo dije ¿por qué? me dice ¿crees que no me di cuenta cuando te empezaste a quedar atrás? y era verdad mire nosotros como padres sabemos a veces lo que estamos diciendo lo que nuestros hijos sabemos hay el refrán que dice hijo para cuando tú vas mi papá me decía yo ya fui y vi de dos tres veces ya sé yo estuve por ahí dije no se me hizo hacer lo que yo quería hacer muchas veces nosotros queremos escapar de Jesús mire cuando nuestro corazón Cristo no está arreglando nuestro corazón poco a poco la persona se va alejando de Jesús y esas invitaciones y deseos pensamientos que el enemigo está lanzando esos datos lo hacen a la persona que se ve alejado de Jesús y haga lo que yo hice en esa ocasión porque uno quiere a veces irse para acá para experimentar las cosas del mundo y esta frase muchas veces nuestras hijas me decían ah usted los hermanos quiere yo se lo dije en mi paz usted no quiere que yo me divierta porque ustedes ya se divertieron yo estoy joven yo quiero divertirme y esta es la frase que el otro chico muchas veces nos dice tú lo que pasa es que quieres que no tenga fun you don't want for me to go and have fun you already went and had your fun and you don't want for me to have fun I wanna live online live online y me dijeron me dice muchas veces I want to experience quiero experimentar yo mismo ¿o quieres experimentar? ¿o qué? me experimenta ahora me recuerdo de muchos consejos de mi padre decía hijo si no quieres aprender consejos ¿verdad? buenos que te lleven a viejo decía a golpes vas a entender es decir los fracasos los problemas que enfrentas en la vida por las decisiones que uno toma humanamente te van a ayudar a reflexionar que no fueron buenas decisiones que hicimos y que tomamos en un tiempo la invitación de Jesús es a seguirlo de cerca pero es una decisión repito que tú y yo tenemos que tomar tome usted la decisión de seguir a Jesús de cerca y manténgase en esa estadía no se aleje de Jesús